Cada día te alabaré Cada día te glorificaré Cada día yo adoraré Tu nombre es grande Porque eres bueno Y para siempre es tu misericordia Porque eres bueno Y para siempre es tu misericordia Porque eres bueno Y para siempre es tu misericordia Porque eres bueno Y para siempre es tu misericordia Cada día te alabaré Cada día te glorificaré Cada día yo adoraré Tu nombre es grande Porque eres bueno Y para siempre es tu misericordia Porque eres bueno Y para siempre es tu misericordia Y para siempre es tu misericordia Porque eres bueno Y para siempre es tu misericordia Tu misericordia Pero si es tu misericordia Y para siempre es tu misericordia Y para siempre es tu misericordia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!